En este momento, hay una nueva propaganda sobre el libro de deseo. Este es el libro de Oswin. Hay gente que gusta la caricatura de Oswin. Pero lo que el libro de deseo representa también es que ahora hay gente que fallece. La mayoría de la familia no sabe precisamente lo que quiere. Antes de ahora, voy a poner el libro de deseo de la lengua de salud. Voy a ponerlo en el entero. Voy a poner cremación, voy a ponerlo en el entero normal. Si voy a ponerlo en el libro de deseo. Si voy a ponerle música o voy a poner flores extra, todo lo que sea, voy a ponerlo en el entero. El libro de deseo está en la web de la lengua de salud. Voy a ponerle en el entero. Y ahora voy a ponerlo en el entero. Y ahora voy a ponerlo en el entero que voy a ponerlo en el entero. Y nos queremos informar también sobre nuestra propia opinión de Aruba ahora aquí. Nosotros estamos trabajando en la escuela, para dar información a todos los estudiantes. Nosotros estamos trabajando con la compañía. Y ahora voy a ponerlo en el entero que si acaso, voy a ponerle información a todos los trabajadores. Y ahora voy a ponerlo en el entero que hay un seguro importante para tener un entero de entero. Voy a ponerlo en el entero en el 522-4427. Y nos voy a ponerlo en el entero que sea. Y nos vamos a ponerlo en el entero que la gente tiene un entero que está haciendo un entero. sentimiento tranquil y evitar que vos no queréis quedar atrás con el gasto y preocupación aquí. Tome contacto con nosotros en Anderlinger y regla vos seguro de entero en el tiempo.